El Hostal Can Salvador está situado a 200 metros de la playa de Roces y a 5 minutos a pie del puerto deportivo. Dispone de terraza amueblada en la azotea, recepción 24 horas y bar-cafetería. Las habitaciones del Can Salvador tienen suelo de baldosa, muebles de madera clara, aire acondicionado, televisión de pantalla plana, caja fuerte, escritorio y baño privado con bañera y secador de pelo. En la recepción hay conexión wifi gratuita. El establecimiento está bien comunicado con la autopista AP7. Ampudia Brava y el Parque Natural del Saigua Malls del Emporda están a 15 minutos en coche. El Parque Natural del Cabo de Creus está al norte, a solo 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.